Al conocer la petición de los productores de leche de incrementar un lempira al producto por los altos costos de producción y las pérdidas que absorben, entre los ciudadanos se ha activado la alarma, porque están convencidos que tendrán que pagar más dinero por cada litro, deteriorando aún más su deprimida economía. Pues sí, porque ahorita está difícil el dinero, está bien fregada la cosa y cuesta ganarse el dinero y que le sigan aumentando las cosas. La verdad no, porque el salario mínimo, de acuerdo a que le aumentan al salario mínimo, así le aumentan a las cosas, entonces no vemos la diferencia. Un litro de leche vale 20, 21, 22, depende de donde la compren. Ahora si la compramos aquí, pues es más barata, 18 aquí en el supermercado. Tengo que trabajar fuerte todo el día, vender y si no vendo, no como, no le llevo alimento a mis hijos. Imagínense, ya no van a poder beber leche los niños. Ya no, hay que hacerles crema de arroz. En la economía la vendría a afectar el aumento de la leche. Porque si de un precio subía a otro al día siguiente, entonces cómo dejar poder comprar eso. Tienen que ponerse la mano de la conciencia a ellos para que no les trepan. Para comprarle y para tener más hijos también, porque entonces cómo le vamos a hacer. Difícil está la situación. Difícil está la situación. El empira que exige la Federación Productora de Leche no necesariamente debería incidir en el precio que paga el consumidor final. Así opinan los economistas y hacen la recomendación al gobierno que dialogue con las procesadoras, porque como intermediarios se llevan las ganancias. Lo que debe de existir es una comisión tripartita entre lo que es el productor de la leche, el representante de las compañías que transforman esa leche y el gobierno. Ahí sí, porque yo estoy seguro que si existe un aumento de parte de esas compañías hacia el productor, no necesariamente ese aumento tiene que trasladarse al consumidor, porque se trata de cuidar al consumidor final, pero ¿qué pasa? Esta gente se queda con una gran cantidad de dinero y ellos son, sin hacer un trabajo específicamente y sin estarse ellos sacrificando y teniendo un riesgo enorme como es el que se tiene en el sector ganadero, ellos están utilizando y ganando la mayor cantidad de dinero y no realmente el productor que es el que está prácticamente quebrado en este rubro de la ganadería. Es una situación complicada, porque el ato ganadero hondureño está severamente dañado y las pocas familias que aún se mantienen en el rubro de no conseguir el aumento y el apoyo gubernamental amenazan con dejar de producir y desplazarse a otros rubros. Desde 16 años de abandono no nos vamos a poder recuperar en 200 días de gobierno, creo que estamos cerca. Como decía un productor, ¿yo para qué quiero que me presten dinero si no puedo pagar ni lo que estoy produciendo sin tener compromisos financieros? Está saliendo la ganadería porque no es rentable, sencillamente no es rentable. Los atos se han destruido, la gente que entró allá en la década de los 70 ya no está, los que estamos somos los que hemos de una u otra manera mantenido nuestros atos, pero ya está bastante, bastante difícil. Aunque el gobierno ha reiterado su apoyo a la ganadería nacional, el empira que pide de aumento el gremio no ha sido de su agrado. Hay estrategas que juzgan la posición del mandatario porque afirman que al aprobar el aumento se toca los intereses de las procesadoras, que tienen gran influencia económica en el país. Para su noticiero Campus Televisión, Ani Gutiérrez.